Hola amigos sean bienvenidos a la segunda línea El Camino 2 de la misión Crucible y pues como ustedes saben para la segunda parte en la línea 2 tenemos el 7.3 y 7.4 todos los jefes desde el 7.3.1 hasta el 7.4.6 y los primeros tres jefes del 7.3.1 son Red Goblin, Ultron Clásico y Taskmaster Bueno, Red Goblin decidí utilizar a Ronan aquí en esta pelea porque en esta pelea específicamente Red Goblin va a ganar un chingo de furias por lo tanto Ronan cuando un personaje enemigo gana mejoras pues se termina la pelea rápido ¿no? Bueno, entonces también les dejé otras opciones que ustedes pueden utilizar Chaves, Tigra o Hechicera Suprema o en caso de que ustedes tengan otros luchadores pueden utilizarlo también pero considero yo que son de las mejores opciones para bajarse a Red Goblin en este jefe Bueno, Ultron Clásico aquí decidí ir con Hércules porque Ultron Clásico ya ven que puede eludir, es medio problemático el nodo la verdad no hay tanto de qué preocuparse por eso es que les dejé como opciones muchos cósmicos en su gran mayoría todos excepto Spiderman Stark, Magneto Rojo porque pues es metal el Ultron entonces y también Medusa que ojo contra robots es increíble pero pues aquí nosotros vamos a utilizar a Hércules y para el último jefe del 7.1, perdón 7.3.1 Taskmaster en este nodo específicamente tienen que utilizar luchadores que hagan crítico garantizado casi casi por eso es que aquí nosotros vamos a utilizar a Bullseye dejé como opciones también obviamente Corvus que tiene crítico garantizado, Fantasma Cosmigos Raider aunque aquí está duplicado dos veces Hércules y Hulkling ¿no? eso ya es cuestión de que ustedes decidan qué luchador quieran utilizar yo voy a utilizar a Bullseye, vamos a ver qué tal nos va a ir para el siguiente el 7.3.2 tenemos a Hulk Immortal, Cosmigos Raider y Old Man Logan ok, para Hulk Immortal voy a ir con Shield pues en este nodo específicamente puse prácticamente puros luchadores hábiles porque es muy importante utilizar, creo que luchador hábil en este nodo no recuerdo muy bien pero vamos con Shield, otros luchadores que pueden utilizar Nick Fury, Mole Man, Crossbones y Kingpin ¿ok? deben de haber más counters, definitivamente si los hay pero nosotros vamos a ir con Shield, Shield saben que naturalmente contra los luchadores Gamma sus hemorragias duran más y aparte hacen más daño porque son luchadores XL creo, no recuerdo muy bien si, no creo que era por ser luchadores Gamma bueno, para Cosmigos Raider decidí ir con Rintra creo que si puse a Rintra es por la interacción del nodo es que les digo tantos jefes que hay que ya no me acuerdo al 100% y eso que recientemente me puse a hacer esta guía pero vamos a ir con Rintra de todas maneras les dejo otras opciones en caso de que ustedes quieran utilizarlo recuerden, nada más es necesario poner esto si quieren utilizar luchadores y si les aparece en rojo es porque están siendo utilizados en otra pelea ¿ok? entonces, sí podría ir aquí yo con Chávez incluso, vean capaz lo cambiamos, capaz lo cambiamos porque mi América Chávez es rango 3 y mi Rintra solo está ascendido pero bueno, ok, siguiente pelea el Allman Logan es el último jefe contra Serpiente, vamos a ir con Serpiente en esta pelea y creo que tiene que ver por las armaduras y bueno, el chiste es que vamos a utilizar a Serpiente aquí les dejo otras opciones creo que si es por la regeneración creo que tiene un nodo de regeneración si no me equivoco Lazarus tiene que ver con creo que tiene un nodo de Lazarus el Heal Block, algo así pero Serpiente debería de funcionar porque para peleas largas se vuelve se rampea muy bien entonces vamos a utilizarlo a él ¿ok? les digo, no recuerdo al 100% la interacción pero elegí a Serpiente hay otras opciones que tiene anticuraciones como por ejemplo por ejemplo Lady Deathstrike que deja anticuraciones otro luchador es Nukes que es Cosmigo Rider y Hercules y también les puse a Prowler que podría funcionar e incluso tiene ventaja de clase al igual que Lady Deathstrike muy bien 7.3.3 los siguientes 3 luchadores Spider-Ham Spider-Man Stark y Spider-Man Sigil ¿ok? Spider-Man Spider-Ham a este luchador de preferencia quieres utilizar luchadores que no le permitan eludir Shang-Chi deja lentitud por lo tanto va a ser muy buena opción para él y aparte tienes ventaja de clase como ustedes pueden ver le dejé varias opciones Kate Bishop impide el eludir Venom por ser Venom es su habilidad propia como luchador Nick Fury con sus cargas tácticas puede ignorar el eludir Chilt por las hemorragias va a hacer bastante daño no puede prevenir el eludir pero si previene lo que es este desventajas del chanchito que te logre poner como tal las puede purificar Falcon por su habilidad de lock on Crossbone por sus furias y Mole Man también por su habilidad propia de él ¿ok? entonces el siguiente luchador es otra araña la araña Stark aquí vamos a ir con Kate Bishop y de este si me acuerdo porque si te llega a eludir creo que tiene un una habilidad de que si tiene el nodo de Mix Master creo entonces si tú duplicas el mismo golpe elude y en este nodo va generando furias pasivas y no lo golpeas es complicado entonces por eso es que les puse varias opciones está Fantasma que ignora el Mix Master prácticamente pero a Fantasma la vamos a utilizar en otro nodo entonces vamos con Kate Bishop Venom porque igual es una araña Null porque no te pueden eludir sus golpes medios creo que si son los golpes medios que ignoran el eludir Arcus porque crean o no cuando deja demolición deja Cold Snap y el Cold Snap no te permite eludir entonces es un poco parecido a Kate Bishop pero obviamente el daño es mucho menor Hércules por ser Hércules siempre y cuando no repitas combo Moleman porque ignora el eludir también siempre y cuando no actives el Frenzy Shang-Chi Lentitude Kate Bishop que es la opción y Nick Fury tal cual como el Spireham también y bueno para finalizar con la araña sigilo elegí a Dust porque en este nodo particularmente si purifica bueno más bien creo que tiene un 70% de probabilidad de purificar esta araña y cuando purifique las cargas de arena vas a rampearla todavía más a ella aunque todavía no sé si al 100% voy a utilizarla a ella porque actualmente la tengo en rango 3 nada más pero posiblemente la suba a rango 4 nada más para esta pelea rango 5 no hay manera porque me voy a esperar si o sea la de 7 estrellas porque ni siquiera ocupa duplica para ser buena entonces si tienen varias opciones Negasonic Onslau Sunspot la gran mayoría mutantes está Omega Red está porque Omega Red porque pues con 10 esporas ya no te pueden purificar es una de sus habilidades de él cada espora es un 10% menos de probabilidad de que le purifiquen Venom por ser Venom Hércules por ser Hércules y Magneto porque pues quieras o no es metal el araña sigilo ok entonces bueno ahora pasemos a la siguiente es el 7.3.4 si no me equivoco Doctor Extraño Simbionte Supremo y Hechicera Suprema ok de estos la verdad del Doctor Extraño no es tan complicado decidí ir con Tigra es la interacción de este nodo de hecho este nodo creo que es el más complicado es el jefe más complicado del 7.4.4 perdón 7.3.4 creo decidí ir con Tigra porque deja neutralizar no va a dejar que gane armaduras creo que este nodo es un nodo que te deja armadura cada que él finaliza un especial entonces si vamos a ir con Tigra debería de funcionar muy bien le dejé bastantes opciones también Venom porque tiene acceso a Demolición Spiderman Simbiote también con sus golpes fuertes Doctor Doom porque anula con su especial 1 Claire Boyan anula Sasquatch con el entorpecimiento anula Simbiote Supremo anula Longshot anula también Kushala anula y Hood anula prácticamente cualquier luchador que tenga habilidades de anulación va a funcionar muy bien el chiste es que ese Doctor Extraño no gane la armadura con Tigra va a ser un reto pero estoy dispuesto a hacerlo les digo el caso que ustedes no quieran utilizar a Tigra porque pues probablemente no sepan utilizarla pueden utilizar a Hood si quieren pueden utilizar a Kushala etc recuerden cuando se ponen rojo es porque la están utilizando en otro jefe ok esto les va a servir bastante para que no se vayan con la finta ok bueno ahora siguiente pelea Simbiote Supremo en este nodo les recomendaría yo que no lleven luchadores que ganen mejoras aunque si llegan a llevarlo hay luchadores que pueden funcionar como por ejemplo Antorchumana Spider-Ham Hulk tienen daño masivo incluso Red Guardian les puede servir bastante yo voy a ir en lo personal con Titania porque Simbiote Supremo hay que tenerle respeto ok también tienen a Spot a Cassie Lang en caso de que ustedes quieran puse América Chávez aunque América Chávez va a funcionar pero no pueden depender de la mejora de dimensión que no permite que gane poder porque hay un nodo que no puedes modificarle el acopio de poder el acopio de poder lo va a seguir ganando entonces eso no se lo vas a poder quitar sin embargo como no activa muchas mejoras América Chávez vas a poder pelear contra contra el jefe sin problema alguno en caso de que ustedes quieran utilizarla aquí ok bueno y Hechicera Suprema es el otro jefe del 7.3.4 decidí que voy a ir con el Spider-Ham el mío rango 3 y también les dejo bastantes opciones en su gran mayoría luchadores que incluso no ganan mejoras como Cassie Lang Ant-Man Titania Void puede servir muy bien porque en este nodo creo que gana poder y también pueden usar a Antorchumana Antorchumana es el personaje más rápido que van a poder utilizar contra este personaje y contra esta si pueden utilizar incluso a Chávez y ella si no no ganaría poder porque no tiene el nodo de modificación de poder entonces nosotros vamos a ir con una con un personaje más rápido ok de todas maneras les digo ustedes no quieren usar el chancho pueden utilizar a cualquier otro de aquí o cualquier otro que ustedes quieran y digan ah mira sabes que este luchador es mejor pueden utilizarlo también ok para el 7.3.5 tenemos a Warlock Elsa y Cable de Jefes ok para Warlock aquí específicamente si o si tenemos que utilizar a Magneto de preferencia porque se podría complicar aún así en caso de que ustedes no quieran utilizar a Magneto pueden utilizar a todos estos luchadores tenemos una amplia lista de luchadores que pueden utilizar prácticamente todos contrarrestan a Warlock el nodo es un poco complicado pero si puedes sobre todo si llegas a tener acceso a demolición puede ser una muy buena pelea para estos luchadores les van a funcionar muy bien ya lo van a ver el día que estemos haciendo la la misión pero la opción más fácil la más sencilla es Magneto Rojo porque pues es prácticamente robot y es metal entonces se lo va a papillar Magneto para Elsa Bloodstone pueden utilizar a cualquiera de estos personajes yo puse a Bishop porque en este nodo hay una interacción de que si ganas eficiencias vas a poder bajarte más fácil a Elsa ok puedes conseguir eficiencias de otro modo y por eso es que les puse a Gamora y a Angela porque cuando tú ganas Furias en este nodo y hagas destreza consigas una mejora de precisión las dos se combinan y se convierten en eficiencias entonces personajes que ganen Furias también van a poder servir muy bien aparte de que en el nodo creo que también puedes conseguir Furias ayudaría sería un poco más rápido el proceso de poderse bajar a Elsa Bloodstone nada más traten de no utilizar luchadores que como tal dejen hemorragia a menos que sean luchadores mutantes Elsa Bloodstone no es tan complicada como parece entonces nosotros vamos a ir muy seguramente con Bishop aunque hay muchísimas más opciones para poderse bajar a ella y bueno aquí contra Kable amigos un chis una pelea súper fácil Doctor Doom por eso es que decidimos ir con Doctor Doom aquí y no en otra pelea porque Doctor Doom es otro podría parecerse a otro Hércules porque es otro personaje que puedes utilizar con muchos luchadores muchos jefes en el acto 7 pero decidí utilizar a Doctor Doom en esta segunda línea porque Doctor Doom se baja muy pero muy fácil a Kable es casi casi a cachetadas como congela en la primera línea sin embargo si ustedes no quieren utilizar a Doctor Doom pueden utilizar a Nimrod pueden utilizar a Hood pueden utilizar incluso a Warlock Doctor Octopus es increíble porque tiene el power control le va reduciendo y puro golpe fuerte lo arrinconas es muy parecido a Doctor Doom y también a Magic aunque no lo crean puede servir aunque bajo su propio riesgo aquí nosotros no lo vamos a hacer para el cine porque Kable se puede complicar consigue bastante acopio de poder en esta pelea y bueno como jefe esta Kang este Kang del 7.3 tal cual como Wendmaster tiene mecánica tienen que aprender a pelearle a él entonces nosotros vamos a estar utilizando a Cosmigos Rider ¿por qué Cosmigos Rider? porque Cosmigos Rider tiene acceso a acopio de poder y en la última fase de Kang recuerden que es de quien consigue el especial 3 antes porque si él consigue el especial 3 y te lo tira te mata entonces tienes que conseguir el especial 3 antes que él entonces acopio de poder Cosmigos Rider ahí está puede tener acceso y llegar al especial 3 antes que el enemigo al igual que Hyperion y pues Hércules por ser Hércules también y ojo no pongo más luchadores pero eso no quiere decir que no puedan utilizar a otros pueden utilizar un sinfín de luchadores pero mi recomendación obviamente sería utilicen luchadores que tengan acceso a acopio de poder para que lleguen al especial 3 en esa última fase antes que el Kang y bueno ahora pasemos al 7.4 y la última parte de la misión comenzamos con el 7.4.1 tenemos los 3 primeros jefes 3 robots Darkhawk Ultron Prime y Guillotina 2099 ok con Darkhawk decidí utilizar a Hulkling porque tiene acceso al invloqueable esta pelea es sencilla la verdad y si ustedes quieren usar a Magneto aquí porque se les complica Darkhawk pueden utilizarlo o pueden utilizar el Magneto de 5 estrellas en caso de que ya hayan utilizado el de 6 el de 5 debería de funcionar muy bien y de hecho probablemente hasta incluso mejor que Hulkling pero eso ya es decisión de cada quien de ustedes entonces aquí les dejo todos los luchadores que pueden utilizar desde Red Goblin que funciona muy bien Hulkbuster Ángela Medusa etcétera yo voy a ir con Hulkling no deberíamos de tener mucho problema la verdad y bueno el siguiente luchador es Ultron aquí decidí ir con Odín porque tengo a Odín de 7 estrellas sin embargo ustedes pueden utilizar cualquiera de estos luchadores les puede servir bastante bien Doctor Doom a pesar de que sus golpes sean energéticos y y se o sea se lo puede bajar ok a pura cachetada es un chis también pero se van a tardar ok es una pelea un poco tardada pero se lo bajan de que se lo bajan se lo bajan fácil nosotros vamos a utilizar Odín a pesar de que tiene unos cuantos golpes energéticos vamos a poder hacer bastante daño va a estar interesante esta pelea con el Odín de 7 estrellas guillotina 2099 aquí pueden utilizar ustedes si quieren a Nebula de hecho Nebula podría decirse la opción más segura porque le reduces toda la precisión de habilidades a los robots a partir de 5 cargas de alto voltaje y en este nodo en específico amigos vas a dejar bastante alto voltaje entonces si Hulkbuster ustedes lo van a ver vamos a hacer una pelea uff excelente entonces Hulkbuster considero que es incluso mejor que Nebula porque es más rápido pero pues si en caso de que no tengan ninguno de los dos luchadores pues pueden utilizar las otras opciones de aquí o cualquier otro luchador que ustedes vean que tiene acceso a alto voltaje también les va a servir muy bien ok incluso Deadly Origin aquí no la puse pero la pueden utilizar también pero pues les recomendaría yo más luchadores tecnológicos porque guillotina tiene un nodo que beneficia mucho si utilizas luchador tecnológico contra ella ok bueno ahora al 7.4.2 si la segunda misión tenemos de jefes a Crossbones Dientes de Sable y Yellow Jacket para Crossbones vamos a utilizar lo que es a Onslaught porque pues Crossbones ya ven que purifica y pues todas las desventajas de Onslaught son pasivas entonces no va a purificar absolutamente nada y si llegas a purificar el parry de cuando tú intentas hacerle parada se va a convertir en parada pasiva entonces sí pueden utilizar igual Tormenta porque tiene la misma interacción contra contra Háviles igual Tormenta X pueden utilizar a Havoc porque les van a dejar alto voltaje en esta pelea por eso es que ustedes pueden ver estos luchadores en específico si te dejan alto voltaje con Nebula te cargas muy rápido entonces Onslaught es inmun alto voltaje así que sí y vas a poder rampear Neuroshocks muy rápido por eso es que voy con Onslaught para la siguiente pelea tenemos a Tientes de Sable ese escorpión con las desventajas vas a poder generarle un daño directo incluso va a ser la pelea muy rápida en caso de que no quieran utilizar a escorpión pueden utilizar a Warlock porque no le permite curarse creo que tiene un nodo de Lazarus algo así muy parecido no le puedes revertir la regeneración o Lionheart no me acuerdo no le puedes revertir la regeneración pero no vas a permitir que se cure y le puedes revertir la regeneración en cierta forma es como un daño directo que luego le haces dependiendo de las desventajas que le termines aplicando al Dientes de Sable en esta pelea ok bueno luego tenemos al Yellow Jacket Yellow Jacket Nick Fury se lo papea este nodo tiene un nodo de dispersión de flujo si no me equivoco les digo no se como me aprendo todos los nodos pero es complicado amigos tienes que derribarlo cada cierto tiempo para poder hacerle daño porque una vez llega a sus 20 cargas ya no le haces bastante daño sin embargo Nick Fury es una muy buena opción decidí utilizarlo a él este es de los luchadores donde tienes que elegir donde utilizar a ciertos luchadores como por ejemplo Hércules entonces a Nick Fury lo vamos a utilizar contra este Yellow Jacket no deberíamos de tener ningún problema pero pueden utilizar cualquiera de estos de acá o cualquier luchador que ustedes también tengan que ya se los he mencionado ok para el 7.4.3 tenemos a Mangok King Groot y Purgatorio ok para Mangok voy con She-Hulk porque creo que este nodo tiene un nodo de imparable She-Hulk debería de funcionar muy bien con su Slow les dejé también Spider-Win en caso de que no quieran utilizar a She-Hulk también tienen a Silk de hecho yo creo que no estoy utilizando a Silk en ninguna otra pelea así que probablemente igual podríamos elegir a Silk en caso de que queramos utilizarla a ella pero si si no cualquiera de estos personajes también Kushala tiene acceso a lo que es anulación Doctor Doom también Absorb Reduce la duración de imparable si entonces cualquiera de estos luchadores les van a funcionar muy bien para King Groot ojo aquí probablemente Longshot sea la mejor opción y por qué porque Longshot se papea fácilmente a King Groot sin embargo esto yo ya lo he hecho quiero probar a Kushala porque no voy a utilizarla en ningún otro nodo entonces nosotros nada más por gusto vamos a utilizar a Kushala deberíamos de hacer una pelea no tan rápida tal vez como Longshot pero una pelea muy buena con ella aparte de que la tenemos en rango 3 y pues sí la verdad nada de que preocuparse nada más cuestión de utilizar luchadores que anulen o que no dejen que ese King Groot gane mejoras va a ser una pelea súper sencilla y Purgatorio Purgatorio aquí decidí yo utilizar a Antorcha Humana porque específicamente ella tiene un 90% creo de protección en el nodo de todas las fuentes y solamente recibe daño cuando ella está recibiendo daño mientras está utilizando especial es como un nodo de un como el nodo de escudo del acto 6 es muy parecido pero todo el daño que está recibiendo en medio de un especial cuando termina la animación del especial se le refleja el daño entonces Antorcha Humana es increíble para Purgatorio y hacer la pelea muy rápido y evitar que se rampee tan rápido porque Purgatorio podría ser un boss un jefe muy temible en el 7.4 por eso es que mejor voy con Antorcha Humana rápido y seguro y también pueden utilizar otros luchadores que también tienen daño masivo como por ejemplo Spider-Ham el daño se reflejaría al final es un poco la interacción muy parecida a la Antorcha Humana pero al Spider-Ham creo que lo estamos utilizando en otra pelea ok entonces si vamos con Antorcha Humana y para la siguiente pelea la cucaracha aquí decido ir yo con Absorbing Man porque Absorbing Man es un cheat code como con Arcus ustedes lo van a ver porque hace que el imparable dure menos es inmuna demolición la cucaracha te deja la Nailus te deja demolición por lo tanto va a rampearse muy rápido el Absorbing Man y vas a hacer bastante daño en caso de que ustedes no sepan utilizarlo o no lo tengan pues tienen a Doctor Doom es una muy buena opción de los mejores porque es inmuna demolición y también tiene acceso a entorpecimiento etc etc hay otras opciones claro que lo hay incluso pueden utilizar a Spider-Man Miles Morales porque en este nodo el Anailus con tanta interacción del nodo y así se puede volver imbloqueable y pues si activas tu camuflaje con el Miles Morales podría funcionar muy bien como opción para bajarse a la cucaracha no lo puse porque es un poco más específico tienes que saber utilizar al personaje estoy tratando de ser un poco más de luchadores más utilizados que utilizan más ok entonces si ahora creo que estos son los tres ya nos habíamos pasado al otro al otro capítulo ok el 7.4.4 está Anailus que ya les dije el mollo y Super Skrull ok el mollo decidí ir con fotón porque podría utilizar obviamente antorcha o puedes utilizar a Void o puedes utilizar a algún luchador que sea inmune a mejoras como Titania Silk pero voy específicamente con fotón porque la tengo en rango 3 y aparte voy a jugar con el nodo este nodo este mollo tiene el nodo de oscilar en el que o es muy agresivo o es muy pasivo y aparte también tiene un nodo que muchos de ustedes estarán algo acostumbrados que es el Dormammu de no recuerdo muy bien como era la misión creo que era eternidad de dolor si no me equivoco el chiste es que te ponen una degeneración esa degeneración no te hace daño bueno no te hace tanto daño dependiendo de la cantidad de poder que tú tengas acumulado cuando te dejan la degeneración es el daño de la degeneración que te va a causar pero tú puedes transferir esa degeneración derribando al enemigo y transferírsela al mollo entonces es una pelea realmente fácil a pesar de que sea mollo dicen uy uno se va para atrás pero no es tan complicada como uno piensa entonces vamos a usar a fotón debería de ser una pelea muy divertida y pues bueno cualquier cosa pueden utilizar cualquier otro luchador le dejé varias opciones ok super scroll vamos con juggernaut porque no podíamos dejar sin utilizar al juggernaut aunque en caso de que no quieran utilizar al juggernaut pueden utilizar a cualquiera de estos luchadores también son muy buenas opciones y obviamente van a tener disponible a uno que otro ok por ejemplo yo aquí no estoy utilizando al lobo porque pues aparte no lo tengo tan rankeado pero si vamos con juggernaut ok del nodo no van a preocuparse mucho la verdad bueno y para finalizar con el 7.4.5 los últimos tres jefes es killmonger mister negativo y namor ok comenzamos con killmonger decidí mandar con negasonic porque negasonic tiene acceso a incineración tiene acceso a parry y todo es pasivo entonces no le vas a dar nada de poder al killmonger aunque cuando hagas parada porque esto lo probé para ver si funcionaba ella me gustó la interacción de la pelea no es el mejor counter como tal porque cuando hago parry le vamos a dejar demolición entonces cuenta como anulación va a ganar casi una barra de poder pero es súper controlable controlable la pelea podría ser tal vez la mejor opción doctor dome si pero pueden utilizar incluso otros luchadores como kitty pride que ignora el daño recibido si tiene eficiencias cosmicos rider que es un counter nato hercules porque pues es hercules pero nosotros vamos a ir con negasonic podrían utilizar otros luchadores mutantes definitivamente si le sobra alguno que no hayan utilizado lo pueden utilizar también porque en este nodo cuando hago sparrry vas a dejarle demolición entonces prácticamente todos los luchadores tienen acceso a demolición pero eso le da casi una barra de poner al king monger entonces tienen que pelear un poco lento pero pues negasonic ustedes van a ver la interacción no se pueden perder esa pelea la siguiente pelea es mister negativo con fantasma y de hecho si ustedes estuvieron presentes en un directo hay una mejora que hicieron de superior ironman superior ironman podría hacer esta pelea y sería muy interesante porque elegía fantasma aquí porque en este nodo es como un biohazard pero en vez de ser biohazard te dejan incineración ok no recibes el daño de incineración si utilizas luchadores que dejen hemorragias como por ejemplo por eso les dejé aquí a moleman a chilt a nick fury al apocalipsis aunque apocalipsis no lo utilizamos de hecho casi no lo puse en ningún luchador de jefe porque apocalipsis requiere luego de sinergias o nada más brilla contra luchadores mutantes porque inicia con tres cargas entonces esa es una de las limitantes de apocalipsis al igual que corvus que ustedes pudieron ver que no lo puse en tantas en tantas peleas porque pues les digo carecen de de esas habilidades y necesitan apoyo de sinergias entonces fantasma como tiene acceso al purificar convierte las incineraciones en furia va a ser muy bueno y este si cualquiera de estos luchadores deja hemorragia no le va a hacer daño a la incineración y pueden purificar también son muy buenas opciones ok y les decía del superior ironman dependiendo de las mejoras que él consiga puede incluso no recibir daño de incineración estaría bueno ver esa interacción de esa pelea ver como funcionaría y bueno para finalizar namor en la última pelea les dejé muchísimas opciones demasiadas hay tiene el nodo de biohazard en el que te deja hemorragia si lo golpeas o veneno si lo golpeas en defensa de las mejores opciones obviamente está nimrod de hecho yo les recomendaría nimrod yo no lo estoy utilizando aquí aquí ven está disponible pero por el cine nosotros vamos a utilizar a prowler de todas maneras en caso de que no tengan ninguno de estos pueden utilizar a warlock controla el poder muy fácil la pelea de namor créanme no se les va a complicar de hecho es un namor sin duplica si no me equivoco aunque no recuerdo si estaba duplicado bueno es el uno antes justo para para el kang ok entonces muchas opciones que ustedes pueden utilizar ustedes van a verlo es súper sencillo luchador que nada más sea inmune como mínimo hemorragia y listo ahora si el último jefe kang superior ok como ustedes saben la gran mayoría de las personas y no es que casi todos utilizan antorcha humana y pues como específicamente nosotros vamos a utilizar antorcha humana en la pelea de purgatorio porque quiero que sea rápida vamos a terminar utilizando a hulk y pues hulk es uno de mis personajes favoritos uno de los luchadores que fue mejorado creo que fue el año pasado si no me equivoco y si bien no es la mejor opción recuerden que contra kang superior es otro personaje que necesita saber la mecánica de juego kang superior revierte el tiempo tienes que matarlo cuatro veces por eso es que antorcha humana rampeado es una muy es una muy buena muy buena opción porque prácticamente una vez cumples la misión lo bajas de cuatro cuatro veces entonces es un personaje muy rápido en teoría para poderse bajar al kang superior pero nosotros por el cine vamos a utilizar a hulk entonces si ustedes quieren utilizar cualquier otro luchador pueden hacerlo lo único que tienen que hacer es aprenderse la mecánica de juego porque la mecánica de kang es específica si ustedes no saben cómo entonces no pueden perderse el directo y ustedes van a saber luego cómo poder bajarse al kang superior de todas maneras creo que tengo una guía de cómo bajar al kang superior en el canal entonces también con eso ya podrían aprender ustedes amigos entonces bueno esto ha sido todo por el camino 2 de la misión crucible crucible o crucible no sé cómo sea en inglés pero sí la misión va a ser la forma legendaria la versión legendaria va a ser la más difícil y recuerden que si ustedes no quieren pasar el legendario pueden pasar la versión fácil que es la versión normal que se va a dividir en cuatro caminos y cómo es que se va a dividir en cuatro caminos en caso de que ustedes no quieran hacer la versión legendaria pueden hacer la versión normal y también pueden tomar de guía también este excel ¿por qué? porque si ustedes se fijan bien dividimos todos los caminos en cuatro ¿ok? entonces son cuatro caminos en la versión normal sería un camino para el 7.1 un camino para el 7.2 7.3 y 7.4 un camino respectivamente entonces si también está esta guía les va a servir para la gente que no va a ser la versión legendaria pero quiera hacer la versión normal para que ustedes puedan conseguir su última pieza de edición Deathless porque recuerden la pieza de Deathless solo va a estar disponible todo el mes de agosto ¿ok? esta misión va a ser permanente entonces si ustedes no pueden hacer la versión legendaria porque es muy complicado para ustedes por el momento no se preocupen lo pueden hacer después porque es una misión permanente pero si les sugiero que hagan la versión normal como mínimo porque podrían conseguir unos buenos premios aparte de la pieza de visión que no va a estar disponible para siempre así que si y luego en caso de que ustedes quieran hacer la versión legendaria lo pueden hacer después ¿ok? ahora si ustedes quieren irse directamente a la versión legendaria lo pueden hacer también y no es necesario hacer la versión normal ¿ok? porque dirían que flojera hacerlo de nuevo no es necesario porque ustedes al hacer la misión de la versión legendaria automáticamente les van a dar los premios como si ustedes hubieran explorado la versión normal así que no es necesario hacerlo bastantes veces solamente o la legendaria o la normal en caso de que no se sientan preparados al hacer la versión legendaria así que pues amigos espero les sirva de algo esta guía y si ustedes quieren saber todavía más a detalle van a tener que ver el directo de que vamos a hacer el día 7 de agosto pasando la misión vamos a ver qué tal nos va poner a prueba también la guía que nosotros hicimos aquí y nuevamente les recuerdo si ustedes quieren apoyar aquí a Rey que nos echó la mano con todo esto para que todo sea visualmente más fácil es súper fácil pueden apoyarlo si ustedes quieren y bueno amigos esto ha sido todo por el video el segundo camino de la misión 2 perdón el camino 2 de la misión de Crucible y pues bueno espero les sea de ayuda y ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye